6 y 7 de julio, nos vamos a la ciudad de Ayolas, San Cosme y San Damián. 13 y 14 de julio, te llevamos a Foz de Iguazú, Brasil. 21 de julio, te llevamos al Parque Jurásico, ubicada en Caaguazú. 27 y 28, celebramos el Día de la Amistad en San Roque González de Santa Cruz. Y el 29 de julio, nos vamos a Mendoza, Argentina. Un mensaje en vistas hoy, no soy nada para vos.